Bueno amigos, estamos con el gran maestro de boxeo, Franco González Eufrazio. Franco, dame tu valoración de la pelea de Canelo Álvarez contra Cali Plank. ¿Qué te pareció? Bueno, fue una pelea realmente, como te dije yo anteriormente, Jorge. Fue una pelea competitiva. Yo felicito a Canelo y a Plank por la gran pelea que le hicieron a los fanáticos. A todos los televidentes. Que fue una gran pelea que hicieron. Tú sabes, yo te había dicho anteriormente que si Plank vea una planificación bien para poder establecer con una buena condición física su pelea desde el principio hasta el final. Podría haber una gran victoria y sorpresa en la pelea. Llevó mucho Plank, llevó su pelea en los primeros asaltos, atacando con velocidad, con su ya, con su derecha. Y yéndose a los laterales, teniendo la acción. Cuando el Canelo metía presión, como yo te dije anteriormente, esta presión psicológicamente, tú puedes tener buenas condiciones físicas, pero ahí tú estás, que si me meto un paro, me caigo. Porque sí, él sentiendo la pegada del Canelo y la presión del Canelo. Canelo se empezó a soltar más a partir de quinto asalto. Vino de menos hacia más. Después me mandó la velocidad, trabajándole a los planos bajos, con los banchos y metiéndole el lejú. Hasta que llegó la fulminación del Canelo. Fulminantemente lo noqueó con, le metió un uppercut, le metió un lejú, le metió un lejú y después lo terminó. Donde ahí el Canelo cejó el triunfo. Ahora, Franco, tú esperabas más el plan, esperabas menos el plan. ¿Plan hizo más en tu opinión o hizo menos? ¿Cómo viste el plan? Bueno, el plan se preparó bien físicamente para aguantar ese tren de pelea del Canelo desde el principio, hasta que se terminó la pelea. Los dos estaban bien físicamente. Vino Timbre con el deseo de ganar. Todos los peleadores se preparan para ganar, ninguno quiere perder. Y siempre hay un ganador, y en este caso lo fue el Canelo, como lo está haciendo. El Canelo está llevando, cada pelea que él sale, está llevando un ritmo de pelea. Y un buen plan de entrenamiento y una buena táctica con su gran equipo que tiene. Los triunfos que está haciendo, lo demostró ayer mismo. Hoy en día el Canelo, para mí ahora en estos momentos, está entre los seis peleadores de la historia que han reunificado su faja. Como lo de Pena Hockey, como lo de Taylor, como lo de Cranford, como lo de Ushie, como lo de Taylor, y como en estos momentos lo es el Canelo. Pero también tú puedes agregarle también ahí a Teófilo también. Así que el Canelo está haciendo una historia en el bolseo que lo está demostrando. Ahora, Franco, ¿es muy bueno el Canelo o no son tan buenos los rivales? Porque luce tan sobrado el Canelo. Bueno, el Canelo, todos los rivales quieren ganar el Canelo. Todo el mundo quiere ganar el Canelo. ¿Por qué? Porque quien gana el Canelo va a ser historia. Y después te vienen bolsas grandísimas de dinero. Pero el Canelo, en cada pelea que hace, el Canelo aprende más. Y cada pelea que hace, el Canelo avanza más. Y lo está demostrando con su confianza, que no es un atleta invisible. Porque hay atleta que coge y ya terminaron su pelea y hacen cosas invisibles. No, el comporor es su gimnasio. Mira Canelo cómo ha cerrado el año. Peleando. ¿Cuántas peleas hizo Canelo el año? Cuatro peleas. Cuatro peleas. Es decir, Canelo el año ha hecho cuatro peleas. Se ha mantenido activo en el gimnasio. Cada tres meses está peleando. Y no abandonó el gimnasio. Que ese es el secreto de los atletas. El secreto de los atletas es prepararse a conciencia y profesionalmente. Porque está tu vida a River Rim. Está tu principio. Está tu honor. Y no es un bolsador que viene a buscar su cheque. Es un bolsador que lo viene a dar todo. Y todos los peleadores que hacen esa actividad de su visa a River Rim. Ese sacrificio de su visa a River Rim. Y demostrarlo. Y entregarlo todo a River Rim. Como lo hicieron de todos los guerreros. Se merece un respeto. ¿Qué vendría para Canelo entonces ahora, Franco? ¿Qué te gustaría? ¿Que se quede en esta división y enfrente, por ejemplo, a Benavides? ¿Que suba a 175 y enfrente a Vibolo B3BF? ¿O una tecnología con Benavides Gologkin? ¿Qué te gustaría? Bueno, que siga manteniéndose en las 168 libras. Estaba dominando. Penahawk hizo 14 defensas en su peso. Y lo hizo la historia. Él puede seguir siendo historia en las 168 libras. Tú bajas a mi peso. Bajas a mi peso. Tú bajas el peso mediano. Sube a mi peso. Y que se te abrezca en las 168 libras porque está dominando. ¿Para qué? Que bajes. Esa es la técnica. Esa es la inteligencia. Por ejemplo, una pelea contra Vibolo B3BF. Un peso superior. Una pegada más fuerte. ¿Y cómo tú vas a esa pelea? Que bajes de peso. A mí que bajas a buscarme. Y si hay una buena bolsa, ellos sabrán el momento que se puede hacer y el momento que no se puede hacer. Tú debes buscar el momento. Tú debes buscar... Mira, Mayweather... Cuando el peso estaba en caliente, que hizo Mayweather. Dejó de bolsear un tiempo, papá. Se mantuvo entrenando. Cuando todos se destruyeron, entró y te dijo, ven, ven, ven y ven. Esto es un bolseo de inteligencia. Y esto es... Cuando llega al mundo del negocio, pues... Usa esa inteligencia. Saber el momento donde puedes coger la pelea o no lo puedes coger. ¿Hasta dónde puede llegar Canelo? ¿Dónde tú ves el futuro de Canelo, Franco? Bueno, hasta estos momentos lo está llevando a los planos que lo está llevando, que te mencioné en la posición que está entre los seis historiadores del bolseo latino que han hecho historia. En estos momentos se ha grabado en el 7. Es decir, que está en la estadística. Hasta ahora el Canelo está haciendo las cosas profesionalmente, correctamente. Se está llevando a dejar por su equipo. Y está enfocado, está enfocado. Con un atleta está enfocado en esta rama, pues... Puede lograr lo que está logrando ahora y lo que puede lograr más en el futuro. Así que... Digamos que Canelo... Enfocado, enfocado y va a seguir siendo cosas grandes. Digamos, Franco, que Canelo es el sueño de cualquier entrenador, ¿no? Claro, claro, porque es un muchacho que cuando sube arriba del ritmo, sube con una confianza tremenda y se entrega en el ritmo. Y es disciplinado, porque eso es muy importante. Es un entrenador cuando tiene un atleta que está bien enfocado y tú trabajas con amor con él, te entregas de corazón con él, te entregas toda tu energía, todas tus químicas, haces buena preparación física, haces un buen entrenamiento con él y logras los objetivos y la victoria. Oye mucho la esquina. Eso es muy importante, Jorge. El atleta que oye mucho la esquina y tiene confianza mucho en la esquina, tiene eso. Viste la pelea como estaba la gente. Mucha gente estaba... Que veía que estaba pasando el canero. Tranquilo, no pasó nada, relajadito. Vamos a ir. Hay que hacer esto y esto. Cuídate. Cuando termina la combinación, ciérrate. Y oyendo la esquina, eso es muy importante. Oír la esquina es muy importante a un atleta. Aunque tú veas la pelea, la tiene abajo. Esto es larga distancia. Tú me puedes ganar los primeros ramos, pero vengo de menos a más. Igual que hay un peleador que tú lo tiras, hay que saber separar. Hay que saber llevar la pelea y después tener el triunfo. Tú me puedes tirar uno, dos, tres veces, pero me paro. Mis condiciones físicas lo va a decir todo. Y tener la confianza que yo puedo rematar y ganar la pelea. Cuando a ti te tiran, tú tienes que saber separar y al final saber llevar la pelea y ganar. Ese es el objetivo. Y oír mucho la esquina. Y tener mucha confianza en lo que te dice la esquina. Para poder lograr la victoria. Franco, gracias por tus palabras. Como siempre, un colaborador de la casa. Vienen peleas importantes y por ahí tu opinión va a ser muy bienvenida. Gracias, Franco. No, también te di los pronósticos de Scranford. No lo digamos todavía. No lo digas, que eso viene más adelante. Está bien. Bueno, unas bendiciones para ti, Jorge. Unas bendiciones para todos tus fanáticos que te están escuchando. Para aquellos críticos y para aquellos autocríticos. Porque en esta rama hay de todo. Y en todos los pronósticos que hasta ahora te estoy diciendo de lo que está pasando, de lo que va a pasar en las peleas, lo que está pasando y lo que va a pasar, han sucedido. Así que hasta ahora, gracias a Dios, con los conocimientos que tengo de experiencia, de 27 años de entrenador profesional. En la historia del bolseo, como he hecho campeón, están las peleas duras, peleas de guerra duras. Puedes ganar, puedes perder, pero estás ahí siempre enfoqueado. Te he transmitido toda esta experiencia y ha pasado y ha sucedido. Así que un abrazo para ti y para todos tus fanáticos. Gracias, hermano. Que bien, bolseo. Saludos, bendiciones.